hola 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 y bienvenidos otro día más al canal de las hormigas hoy por fin toca un nuevo vídeo y es que os quiero enseñar mi nueva colonia unas camponotus nicovarensis una especie asiática como veis es todavía una colonia pequeñita son dos reinas o sea que es una especie que hace poliginia eso quiere decir pues que en la misma colonia puede haber más de una reina y son cinco nurses y mucha prole un cambio muy rápido ya que lo han hecho en casi menos de media hora pero antes de que me olvide como sabéis está llegando el black friday y el día 27 28 y 29 de noviembre tendréis tres días en el que podréis disfrutar del 30% en la tienda hantaos bueno os quiero dejar tranquilos no quiero probar más que disfrutéis de este vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita para que no os perdáis ningún otro vídeo no. Gracias por ver el video. 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 Parece que no estaban todavía decididas qué hacer porque aquí casi al final, o sea, al final no, en la boca del tubo se pararon. Parece que estuvieron hablando entre ellas. Y... Se echaron para atrás, como veis, pero no tardaron casi casi nada y volvieron las nurses otra vez a por ellas. Ya lo veréis qué rápido, nada más que se dieron cuenta que las reinas no salían, ya volvieron a por ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí ya veis el segundo intento. Y aquí ya veis el segundo intento. Se lo tendrá que pensar dos o tres veces, pero ya veis que una de las nurses vuelve otra vez a por ella. Y por eso, mira, ahora veis, ¿os fijasteis que le dio un bocado y empujó un poco de ella? ¡Gracias! Por fin. Se atreve la segunda reina. Y dentro. Y ahora, pues, están llevando los huevos que todavía quedaron allí. Y ahora, pues, están llevando los huevos que todavía quedaron allí. ¡Gracias! 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 y aquí ya las veis mudadas y juntas y como veis aquí hay bastantes huevos bueno pues aquí ya llevan un poco más de una semana tranquilitas en su nuevo hormiguero y como veis han puesto bastantes huevos o sea que dentro de poco espero enseñaros una colonia un poquito más grande y ahora con esto os dejo y nos vemos en el próximo vídeo chao